Avenida de Pensilvania 1600. ¿Grim es de allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar... ...que intentaría detener a Reed. No sé nada de ella desde entonces. Vamos a ir a por Ana, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera. Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo. Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más. Ahora no. Tranquila, cielo. Vamos para allá. Pero tardaremos un poco. Luego, debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético. ¡Oh, Dios mío! Cielos. Y se supone que son armas limpias. Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. Reed, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Viene un misil! ¡Agarraos! ¡Sujétate! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca. Me equivoqué. ¿Vin? ¿Estás bien? Sí. Sí, muy bien. ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate, papá! ¡Sara! ¡Sara! Estás bien, gracias a Dios. Por un momento creía que... Ah, estoy bien. Suerte que Vic nos ha salvado el cuello. ¡Toma! Espera un momento. Tanto para nada. Ya no me sirve para nada. Lo necesitarás más que nosotros. ¿De dónde has sacado el chaleco? Del helicóptero. El accidente ha roto todo lo demás. Los lanzacohetes están por ahí. Esto creo yo. Sam, ¿qué demonios haces aún aquí? Saca tu culo de aquí y ve a la Casa Blanca. No pienso dejar a mi hija aquí, Vic. ¿Sara, ves algún modo de pasar? No te preocupes. Ella estará bien, Sam. Estamos a seis manzanas de mi oficina. Mi gente vendrá por nosotros. Green necesita ayuda y rápido. No puede esperar. No pienso arriesgar de nuevo a Sara. Papá, es cierto. Ve a hacer lo que has de hacer. Confía en mí. Estaremos bien. Te veré muy pronto. Lo prometo. Y que de todo, chicos, los saludo. Más de la Coloco aquí, continuando con Splinter Cell. Y bueno, hoy pienso acabarlo. Ya tal vez he visto que falta tal vez un capítulo. Bueno, creo que ya estamos a la recta final. Y bueno, pienso acabarlo hoy. Así que, bueno, esperen un vellito medio largo. Y espero que les guste. Así que, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Acabamos de caer. Y vemos que ha sobrevivido mi hija. Y me engañaron todos estos años. Bueno, más de tres años. Y si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los puedas ver. Listo, tranquilo. Tengo que eliminar el enemigo cuerpo a cuerpo. Y bueno, como les digo, yo estoy súper feliz también. Y como les digo, quiero acabar estas series. Y me están esperando estos de aquí. Porque... A ver, a ver, a ver, a ver. Detectado, detectado, tranquilo. Tenemos que matar a uno. Listo, 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 listo. Nos acaban de bajar del helicóptero. O sea, tal vez... A ver, a ver, aquí. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Listo, listo, listo. Y me vieron, y me vieron. Y como ven, está complicándose un poquito más. Ya no es lo mismo de antes, sino un poquito más difícil. Y espero no morir. A ver, botamos esto por acá. Ganadas, frapp. Tranquilo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa por acá? Con cuidado. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias también por unirte. Eres uno más de mis subs. Y es de agradecerte, tal vez. Dame la oportunidad, tal vez, de que te guste, tal vez, un poquito. Y, bueno, no les digo que se suscriban de una, sino trata de darme un poquito, un poquito. Como les dije, voy creciendo. Y para el comienzo, para lo que estaba... Bueno, he crecido muchísimo. Y la verdad, eso es lo que valoro muchísimo. A ustedes también, muchísimas gracias. Los valoro por, tal vez, ver mi canal. Y, bueno, recomendarme también. Muchísimas gracias también. ¿Por qué decidí subir Splinter Cell? Porque, como veía que ya me faltaban... Creo que ya hay unos dos capítulos más. Decidí subirlos de una sola vez. Y acabar primero con la segunda serie que hemos acabado del canal. O sea, ya está Sao, ya está Outlast. Y ahorita está, bueno, tercera, diremos. Splinter Cell. Ah, una serie también de Minecraft. Así que mientras matamos, decimos de todo eso. No importa. Así que, falta, 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 falta acá. Y, como les digo, bueno, me gustaría también que me den la oportunidad. Matamos por acá. De poder, tal vez, entrar a sus corazones un poquito. Pero, bueno. Son cositas, chicos. Muchísimas gracias por estar viendo. Como les dije, he tratado de subir videos constantemente. Así que, bueno, acabamos de matar a todos ellos por acá. Y me voy a concentrar un poquito más. Bueno, pero por el momento está un poco fácil. ¿Por qué? Porque no hay muchos enemigos. Y después creo que se va a ir complicando. Así que... Como les digo, este juego me encanta muchísimo. En el ambiente y todas esas cosas. Y, como ustedes acabaron de ver, es casi un distrito federal de Washington. Bueno, ahorita tengo que ir a la Casa Blanca. Ustedes acabaron de ver ya un poquito el video de que, después de encontrarnos con la hija, explotó el helicóptero y todo eso. Todas esas cosas épicas. Así que, bueno. Tenemos que ir a la Casa Blanca. Y creo que no se va a venir muy fácil. Así que va a venir otros enemigos más. Que va a ser un poco más difícil. La verdad, no he jugado estas partes. O sea, ya yo tal vez hasta me he quedado hasta el lugar que me quedé hace, creo, un año. Que estaba grabando esta serie. Y recién acabo de concluirla. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Entonces, bueno. Casi un año. Sí, un año, la verdad. Un año y algo de meses. Así que, bueno. Vamos tranquilamente. Ya se puede parar. Y como les digo, me gustaría después que acabe esta serie. Ya me falta solo Black Ops también. Que tendríamos unos 3 a 4 capítulos más. Y estaríamos acabando también con Black Ops. Y tendría que instalar Windows 7 en mi compu y muchas cosas más. Podemos ver lo que ha ocurrido con las cargas. O sea, con los generadores que generaron cargas pen. ¿Qué significa cargas pen? O sea, que brota la electricidad de todo Washington. O sea, todo Estados Unidos. Y pueden ver cómo quedó hecho pedazos. Choques. Y ahorita pasa algo. Tranquilo. A ver, amigo. ¿Qué te pasó? A ver. Miren, miren. La verdad, la verdad me encanta este juego. Ok, ok, ok. Hay una y otra. Tranquilos. Miren, miren. Oh, qué hermoso. La verdad. Me está encantando muchísimo. Y tú y tú y tú se reunidos por acá. Oh. Laderidos. Laderidos. Esto no se va a quedar así. Los voy a vengar. Así que tranquilos. A ver, con cuidado. Acá tenemos que... Aquí comienza lo duro. Como les digo, mi PSU últimamente ha tenido problemas. Y bueno, en este juego, la verdad, y Black Ops han sido un poquito de cositas. Pero bueno, vamos a tratar de que nos dañe. Y todo bien. Con cuidado. Esperamos. Tenemos que esperar que callen hablando. O sea, él quiere tal vez pasar para allá y no lo deja. Porque es zona restringida. Me imagino. Tengo que esperar que se vaya ahí. No puedo matar a los civiles. Eso, bueno, es ley siempre de Splinter Cell. Si mato, pierdo. Así que ya. Listo, listo, listo. Le empujo. Aquí podemos matar sigilosamente. A ver. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos. Salió corriendo. Mátalo de uno, mátalo de uno. Vámonos. De aquí. Deben venir, creo. Porque escucharon. Sí, sí. Deben venir. Aquí. A ver. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Tranquilo, tranquilo. Matamos al otro. Acá, acá, acá. Tranquilo. Le tenemos como escudo nada más y matamos a los que están por acá. Vamos, 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 vamos. Tranquilos, 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 tranquilos. A ver, a ver. Se murió, se murió. Vamos nosotros para atrás. Para atrás, para atrás. Acá. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Acá, de nuevo. A ver, a ver. Matamos. Tranquilos, 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 tranquilos. Estamos matando bien Y sigue midiendo más Como les digo, ya estamos casi por la recta final Y se está complicando un poquito Ok, 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 ok Aquí matamos uno más Tranquilos ¿Listo? ¿Hemos acabado con todos casi? Sí, 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 sí Vámonos por acá Y botamos esto por acá ¿Por qué? Porque vienen otros más, así que tranquilos Ya eso es prediseñado, vamos, no ven Ahí está Y botamos esto por acá Mientras que se descuida Y viene corriendo, ay, me vieron, me vieron, me vieron Tranquilo, vamos a saltar por acá Nos botamos Vámonos, 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 vámonos Hay que ser sigilosos tal vez en este juego Muchas veces me van a ver que escapo de los enemigos Y bueno, tal vez es una sugerencia También, porque Bueno, no se te gastan las balas porque son infinitas Tal vez, pero en modo normal, no sé cómo será En modo realidad, algo así creo que es Ahí están buscándome Buscándome a mí Y vamos para acá Si te está gustando la serie Y como les dije ya, esto puede ser ya el capítulo final Bueno, si no lo es, siento, pero Yo pienso que es el capítulo final Ya estamos en la trayectoria Y si es, puedes darle un like Regalarme un like Apreciaría mucho compartir este video Aquí están algunos Tengo para marcar, creo Porque maté a algunos Sí, listo, 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 listo Vamos acá, también marcamos Para muchos que se unen al canal Para qué sirve marcar Yo marco Y bueno, aquí no puede esto Aplasto E Y automáticamente Van a ver lo que pasa Vamos Miren, no tuve que hacer nada Él mata automáticamente Y me dirán Pero por qué mata automáticamente Porque te dan esa habilidad Cuando tú matas cuerpo a cuerpo Puedes matar máximo hasta 4 Y bueno, si te sigues viendo el canal Sería importante también Que puedas ver los otros capítulos ¿Por qué no mato a los demás? Porque a veces es mejor ser sigiloso Y no me gustaría regresar Así que, ahí está La misión Ve a la Casa Blanca Y vamos a hacer caso a eso Vamos, vamos Me gustan los puntos Que se van guardando Porque el hecho de pasar Algunas cosas Me agradan Pasa un helicóptero por aquí Un pequeño lagazo Pequeño Pequeño lagazo Y bueno Cositas más ¿Qué dice? Vamos Ahorita están hablando Listo, 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 listo Todo esto está Ok Esto va a complicarse Un poquito La verdad Porque están muchísimos Y encima hay gente No puedo matar a la gente Así que Sería un peligro Estar por acá Debería matar al que está hablando ahorita Así que, bueno Me está diciendo que no tiene que entrar al perímetro Porque van a matar Y todas esas cosas Así que, vamos La única opción tal vez es matar acá Para que se aleje la gente Entonces Sería algo razonable Porque si no Va a ser un poco difícil Estar ahí Dele Tengo que matar al principal Aquí Al que está acá Y después los que vengan No importa ya Una Dale, dale, dale Ni una, dos, tres Debe huir la gente Listo, listo, listo Funcionó Funcionó mi plan Si no se iba la gente Se iba a complicar muchísimo Así que vámonos Así que vámonos Vámonos de aquí Tenemos que matar a otros Aquí está Nos ponemos por acá Y no nos ven No nos ven Con cuidado Con cuidado Aquí, 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 aquí Uno en la cabeza, por favor Vámonos, vámonos Listo, acá también, acá también A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vámonos Aquí, dos Solo en la cabeza Es la más fácil Forma de matarles Así que tranquilos, tranquilos Por el momento Vamos todo bien Acá, acá también Sí, 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 tranquilo Vamos ganando habilidad Mientras tanto Acá hay otro Podemos marcarlo también Sí, listo, 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 listo Como les expliqué Esa es la acción Y me encanta también marcar Porque es más fácil Matar a varios enemigos A la vez O sea, cuatro es lo máximo Bueno, para los que enseguida La serie también ya los abran Y Tres Listo, tranquilos Tranquilos, estaban marcándoles Como les dije Cuatro, pero bueno Ahorita estaban tres seguidos Y me ayuda muchísimo Ya, no tengo que estar matándoles Uno, uno Ahí hay uno En el fondo Y si me ve Me va a complicar Porque No sé cuántos habrá La verdad Ok, ok, ok Me vi, me vi, me vi Lo único forma Creo que voy a huir Voy a huir, voy a huir Espero que no me vea La oscuridad es mi mejor aliado Para Para Fischer O sea, Sam Sam se llama el personaje Para los que no saben Es la oscuridad Es su mejor aliado Pero la verdad Como los creadores del juego La verdad Para ser El nuevo actual Creo que no me acuerdo Cómo se llama el Splinter Cell Blacklist creo que se llama Y también Tiene muchas cosas nuevas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por acá? Listo Me callo chicos El perímetro de Black Arrow Pretendía quitar a los civiles De las calles Y evitar testigos Además había un cordón interior En la Casa Blanca Para que nadie molestara a Reed Mientras hacía el trabajo sucio Después de todo El rango de los PEM era limitado Y el ejército tendría transporte aéreo Para traer su gente a la ciudad Y entonces habría muchas cosas que explicar La solución de Reed era brillante Si la caballería aparecía Después de acabar con la presidenta Black Arrow había venido Para ayudar a proteger la Casa Blanca Y a su nuevo presidente Si llegaban antes Black Arrow sería la cabeza de Turco Y su resistencia le daría Cierto tiempo para acabar el trabajo Y bueno ya llegamos a la Casa Blanca Así que debemos ingresar Y creo que va a ser aún más difícil Esta parte Así que Debo concentrarme al 100% ¿Por qué me callo tal vez en los videos? Porque muchos me dijeron Que no hable mucho en los videos Que les deje escuchar y ver Y bueno también Aprende sus comentarios Y la verdad tienen razón Porque cualquiera quiere ver Esas introducciones Y no a que alguien esté hablando En ese momento Así que Los dejo que vean Y disfruten cualquier video Yo solo me voy a la acción Así que De una sola De una sola por acá Con cuidado No hay más peligro Vamos a matar Tranquilos 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 Funcionó Funcionó La verdad No pensaba aquí Explotar todito eso Porque se quedó Disparé y no pasó nada Ok 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 Y para los que preguntan Minecraft Mañana estaré subiendo Minecraft Bueno Tal vez hoy día Tengo pensado hacer Bueno Minas Porque muchos Me estaban recomendando Y decían que vaya a las minas Porque no tengo herramientas La verdad Y tienen toda la razón Así que mañana Será un día minero Así que con cuidado Con cuidado Hay que esperar Vamos a olvidar La verdad La verdad Aquí Aquí murieron muchísimos Y hay más aquí Y está al frente Uno mío Y no me ve Vamos Vamos Uno me ve Uno a la cabeza Tranquilos No pasó nada A ver A ver No se muere Ok 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 Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Titos van A lincharme A ver Con cuidado Aquí voy a esperar No hay más Aquí hay otro Aquí hay otro Allá también están Debo estar Ok Ya me vio Me vio Me vio Debo hacerles la envolvente Porque la verdad Ahorita se complicó Un poquito más Ya me botaron Bombas Prat Que me matan De una sola Así que No quiero fallar No quiero fallar La verdad A ver Sale de aquí Sale A ver Sale por favor Ok 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 A ver Con cuidado No pasó nada Nadie me vio Bueno La lógica es Deberían venir corriendo Pero bueno Tienen que irse a ese punto Así que tranquilos Tranquilos Mientras se distraen En ese punto Amigos míos Yo me voy por otro lado Y busco La forma de entrar Bueno Ya está El 40% Hecho Ya tenemos que entrar Nada más Y disputar De la acción Nada más Con cuidado Con cuidadito Y con amor propio La verdad La verdad Me está encantando Muchísimo Lo que es Esto Es mi interés Conviction Y la verdad Es un juego Que Cuidado Con cuidado Vamos de aquí Vamos corriendo Vamos corriendo Yo no veo a nadie No yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie A ver cuidado 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 de aquí ¿Por qué me barro? Porque es más fácil Evitar Las balas Por ahí Así que Aquí podemos saltar Sí, sí, sí Tranquilo 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 Aquí están más Y bueno Me deben estar buscando Así que nosotros Vamos a subir Nada más Como les dije A veces hay que ser sigilosos Y bueno La verdad Tranquilamente Con cuidado Tranquilo No me vieron No me vieron Casi me ven Pero el hecho Es que estamos pasándolo Vamos, vamos Yo estoy pasándolo De una sola La verdad Sin fails Y sin nada Hice un corte chicos A ver Y la verdad Y me acaban de ver Hice un corte Porque como les dije Mi computadora está mal Y bueno Se dañó un poquito Y tranquilos Continuamos de ese mismo lado No importa Tratar de no afectar El lugar donde nos quedamos Y eso nada más Están destruidos todos por allá Están distraídos Así que con cuidado Nosotros por acá Esperando que no nos vea nadie Como les dije Ahorita vamos a ser Los 100% sigilosos Porque los enemigos que vienen Van a matarnos Así que como les dije Ya estamos al final Casi por eso vienen más Así que nos vamos por acá Antes de que nos vean Así que con cuidado A ver Se, se, se Tranquilo Tranquilo Aplasto la C Porque quiero ser sigiloso Bueno vamos Siendo sigilosos Hasta ahora Y está bien Está bien Me encanta Y si te está gustando Este gameplay O adelantaste el gameplay Lo que sea Muchísimas gracias Pero Podrías ver Los anteriores capítulos Puedes entender Como les dije Mientras tanto Les sigo contando Un poquito de la historia De él Para los que son nuevos En el canal Él es Sam Fisher Bueno trabajaba En una empresa Que se llamaba Tirechalon Tirechalon era Una empresa que Bueno él mataba así Como estaba matando ahorita Sigilosamente Pero él se retiró Y que hicieron lo de ellos Fingieron la muerte De su hija Para que él vuelva A trabajar En Tirechalon Y vengarse Tal vez Disque vengarse De las personas Que mataron a su hija Así que Le estaba ayudando Se me olvidó El nombre de la chica Bueno vamos a verla ahorita A Grimm A Grimm Grimm Otra vez O sea Grimm Era la ayudante de él Así que A ver con cuidado Con cuidado Con cuidado Mientras tanto Como les sigo contando Mientras tanto la historia Grimm era la ayudante de él Vámonos por acá Tranquilos Tranquilos Grimm era la ayudante de él Y bueno Creo que Ella también Se ha unido Para hacerle esto Para que él pueda trabajar De nuevo en Tirechalon Y ayude tal vez A esta empresa Así que Pero ahorita Tirechalon Está al Andarmo De un líder Diferente Y él quiere Aduñarse de todo el país Así que Nosotros tenemos que evitar Esto Y ahorita Como ya sabemos De nuestra hija Que está viva Bueno Nuestro objetivo Es ya acabar Con la misión de él Vamos a ayudar a Grimm Porque A cuidado de Mi hija Sara Sara Fischer Así que Como les dije Tres años de no ver a mi hija La verdad A cualquier padre Le dolería Así que Mientras tanto Les conté un poquito De la historia Resumido Y esperando que Puedan entenderlo Y si no entendieron Pueden ver los capítulos Anteriores Desde mi primer video Tal vez que comencé Hace un año también Eso es suficiente Y Me callo Chicos Lo que ocurría Dentro de la Casa Blanca Hacía que lo de la tía Que era una fiesta La gente de Reed Estaba adentro Nobla carro Limpiando todo Sala a sala Reed desactivó Parte de las seguridades De Fer Eclon Y el PM Se ocupó del resto La presidenta Solo tenía El servicio secreto Y no eran suficientes Sam estaba adentro Intentando avanzar Por la Casa Blanca Mientras los hombres A los que había entrenado Intentaban matarle Pero Grimm Bueno Aún lo tenía peor Y como pueden ver Hay muertes Everywhere Everywhere Por todos los lugares Como les digo Se está acercando El final Y se está complicando Así que no me gusta Para nada Este lugar Detén a Reed Bueno Esta Reed Es ahorita El que está El líder De Tyr Eclon O sea La empresa Que trabajaba Sam Fisher Como espía Y que se retiró Por su hija Y bueno Todo lo que pasó Le secuestraron Y otras cosas Aquí están Algunitos Y no quiero Que se complique Puedo usalar una cámara adhesiva Listo 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 Vamos a botarla Por acá Y no suena nada Para que estirme Las cámaras adhesivas Eh Puede darnos video Así que Vamos de aquí Miren Miren Que hermoso Que hermoso Este juego La verdad Está a través de un celular Todo Puedes hasta detonar La cámara Salir de la Bueno Hacer ruido también Probémoslo Eh Las es para servir Tranquilos Eh Ok 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 Nos vamos de acá Eh Si creo que sirvió O no creo que sirvió mucho Si si ya me están buscando Creo Y este vamos a meter Silenciosamente Tranquilos Tranquilos Acá está Vámonos Vámonos Le marqué Y de una sola No importa Ahí El lugar que estés Es con tal Él Él apunta Una sola Tiro fijo Nada más Para Sam Fisher Y como les digo Es un buen juego Los recomiendo Si se van a descargarlo Si se van a comprarlo Como sea Eh Es un buen juego Disfrútenlo La verdad Yo lo disfruto mucho Así que bueno No puedo mejorar Ninguna arma La verdad Esto Lo que no me gusta Es poder mejorar Más aún Las armas Nada más Eso es Mi primera crítica Tal vez para eso Y me gustaría Que podríamos mejorar Un poquito más O A full La potencia La distancia La precisión Entonces sería Muchísimo mejor Para el desenvolvimiento Del juego Que bien Que bien Que me ha salido Esta explicación Pero bueno La verdad Estamos súper bien Como les dije Voy mejorando Poquito a poquito Bueno Para mí Yo voy mejorando Y el hecho De que No les voy a Llegar Que Me dejé Casi un tiempo Youtube Entonces el hecho Es que Va a hacerse Un poquito complicado Bueno Y ahorita Ya lo estoy retomando Ya casi Ya voy más De seis meses Creo retomando Ya en Youtube Y subiendo videos Casi constantemente Ya para Que mi canal Un poquito Lo vean Y puedan Disfrutarle Todo a mí Cuidado Se está complicando Muchísimo Y la verdad Esto de aquí No me agrada Para nada ¿Por qué? Me dirán Porque Ya estamos al final Y hay muchísimos Enemigos Que debemos matar Ok Tranquilos No pasó nada No pasó nada No pasó nada No pasó nada Me detectaron Me detectaron Aquí Vamos para el siguiente Parapeto Parapeto Bueno se llama A los Obstáculos Podríamos decir Pero el parapeto Se llama en el juego Botamos esto por acá Carga de pen ¿Para qué sirve? Para borrarme un ratito Del mapa No me vieron Botamos otra Quiero botar otra Carga de pen Por aquí Por aquí Por aquí Tranquilos Me vio Tranquilo Tranquilo Matamos por acá Vámonos 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 Ok ok No quiero morir No quiero morir Con cuidado Con cuidado Se cerró las puertas Vámonos Vámonos Escucho Escucho Que están por atrás Pero nosotros Vamos Cautelosamente Hemos pasado Esa parte No sé cómo Pero la hemos pasado Ok ok Tengo que ir Vamos vamos Me dirán Pero qué cobarde Lo sé Lo sé Pero el hecho también El juego es de ser sigiloso Así que fuimos Sigilosamente No no fuimos para nada Sigiloso Solo que vivimos como cobardes Y no nos vieron Así que Bueno En la vida real Hubiera Está el presidente Ahí Y debemos matarlo Voy a ejecutar Voy a marcar Antes maté Cuerpo a cuerpo Y ese me sirvió Al último Qué hermoso Vámonos Dos Están tres Están cuatro Lo máximo Vámonos A ejecutar de una sola Eh Eh dije Vámonos Vámonos Dos Tres Cuatro Qué hermoso Qué hermosa matanza Vamos Hasta me dan Marcas de maestro No marcas de maestría Ni leer Nivel uno completado A ver A ver Qué te pasa A mí me respetas Por favor A ver A ver No puede tocarme Soy de acero Ok Claro Eh Claro Claro Sí Pueden leerlos También Pero Soy de acero No 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 Eso no me gustó Echo el que puede El solo Soy un hombre A prueba de balas No no Conmigo Conmigo A ver Vamos a ver Si es la prueba de balas A ver Qué vas a hacer Ok Ah Vamos Vamos Ahí está El hombre a prueba de balas Acaba de Pallecer Vamos Y me acaba de insultar También Vamos Otro corte Chicos La verdad Justo acabo de eso Y se cerró Pero bueno No importa Vámonos Vámonos Tal vez los cortes Tal vez les fastidie Pero bueno Estamos continuando en la misma misión Solo tal vez Venga una transición de un segundo Y yo vuelta veo Un tiempo Hasta tratar de arreglar Matamos sigilosamente Por acá Así que Por acá Por acá Tranquilamente Debemos matarlos Cambié de arma Porque es más fácil matar Así Tranquilos Tranquilos Dos sigilosos Pero ya me vieron los demás Tranquilo El gato y el ratón Vamos Aquí jugamos de todo Marco aquí Tranquilos Vámonos Vámonos El juego está quedando súper épico Y como les digo Creo que ya Está acercándose al final Y yo lo voy a acabar Lo voy a acabar hoy día Porque lo acabo Tranquilo A ver A ver A ver No quiero morir Y no voy a morir No voy a morir No voy a morir Tranquilos 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 Mientras siguen buscando por allá Vamos Huida con granada Vamos Nos dan hasta logros Por hacer eso Así que Como les dije Si ustedes juegan el juego También Es recomendable Bueno Valga la redundancia Si ustedes también pueden jugarlo Sería importante también Como les digo Como les digo Como les digo Es importante también Su comentario Así que Me gustaría que puedas comentar Como es tal vez el final Ya del juego Yo lo digo porque Ya lo veo Aproximadamente Porque están viniendo enemigos De todas partes Como pueden ver Algunos lo vimos Y si hubiéramos matado Se hubiera hecho más tedioso El gameplay Así que Mientras Podamos salir Y escapar De una forma Eminente Nada más Sería importante Con cuidado Con cuidado A ver A ver A ver A ver Marcamos La verdad Así marque ahorita Como ven No se pone rojo Porque No tengo una matanza Cuerpo a cuerpo Pero si le mato a él Podría hacer esa matanza Así que Vamos a coger Dale Dale Con cuidado Ya debería marcarse rojo Vámonos Vámonos Y listo 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 Toda la lógica Está saliendo bien Podemos marcar a él Y a los dos Podemos estar No importa ya Vámonos Dos de una sola Y me siguen buscando Me siguen buscando Con cuidado A ver A ver A ver Están dos A ver A ver Con cuidado Con cuidado Matamos a esto por acá Tranquilo 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 Me vio Y debo huir Debo huir Debo huir Debo huir Tranquilo 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 Matamos Vamos 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 Falta uno Falta uno Por acá Con cuidado Este va a ser más fácil Para mí Ya Uno Uno es súper fácil La verdad Tranquilo Tranquilo A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tranquilo Ok Ok Todo está saliendo súper bien La verdad Me he concentrado muchísimo En lo que es Ya para no morir Con pequeños Errores de la computadora Pero Todo bien La verdad Aquí no me No me agrada para nada Parece que van a salir Más enemigos Y así salga corriendo No sé qué pasará No me agrada la verdad Y estaba esperando Si salga alguien Pero no sale Creo que yo tengo que entrar Ok 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 Lo que Al front Aquí hay algo para lanzar Listo 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 Sube 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 Con cuidado Con cuidado Con cuidado de aquí Casi muero Casi muero A ver A ver A ver Aquí están Dos Puedo soltarme Y matar a estos dos O puedo soltarme Y irme por otro lado Listo Se viro Se viro Se viro A ver Suéltate Con cuidado Y vámonos por acá No pasó nada amigos Corre 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 Listo Listo Se cerró la puerta Y sigue matando Mientras Green esperaba ver a Sam Los hombres de Reed padeaban la puerta del despacho Oval Ella estaba allí Y veía como el personal de seguridad de la presidenta se renuncia Cada vez más La idea era que Sam se reuniera con Green en la sala de prensa donde pensarían que hacer después Desde luego Green ya tenía un plan Pero no se había molestado en decírselo a Sam Aunque le habría sorprendido Hay cosas Y hay gente Que nunca cambian Listo Como podemos ver en el video Grim tiene un plan Así que bueno Tenemos que llegar ahorita a lo que es Green Ahí está Y tranquilos Tranquilos Lagazos Nada más Y no me vio Tranquilos Tranquilos Batamos uno para acá Vámonos Con cuidado A ver Tranquilos Tranquilos Hay que esperar Y ser sigilosos Nada más Aquí están esperándome Y bueno Sigan nomás esperándome Ahí con un platito de comida Nada más Bueno tranquilo A ver a ver ¿Qué pasó? Sigiloso Sigiloso Nada más Vámonos Vámonos Lo que me gusta tal vez del arma también es que es infinita Y no hay que estar recargando Y ese es un punto también a favor de esto Así que no me ven Bueno cualquier persona normal me hubiera visto Pero bueno En el juego no me ven Listo Pasamos esto Vamos a correr ¿Qué pasa? Algo mal va a pasar Algo mal Ok Siguiente parapeto Dice ahí No puedo ver nada No Me dirán ¿Para qué es eso lo que hiciste? Es para ver a través de las paredes si hay enemigos Quería ver si hay alguien Y no hay nadie Pero Hay una metralleta ya que alguien está controlando Y me quiere matar Así que debo pasarme Deslizarme de parapeto en parapeto Y esperar no morir Y esperar lo mejor Vámonos por acá Tranquilos 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 Debemos ser Lo más cuidadosos posibles Porque si vamos a morir No quiero morir aquí Ya estamos casi A la recta final Hoy día lo he pasado Muchísimo más rápido Bueno ya vamos más de media hora Pero como les dije Hoy día vamos a acabar el gameplay Espero que no se alargue mucho Y con cuidado Con cuidado No puedo ir por acá Más acá Tranquilos No puedo ir A ver A ver Vámonos por acá Rueda 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 Tranquilo 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 Aquí Nos recargamos Ellos me están viendo A través de las paredes Porque ellos también tienen El mismo dispositivo Que estaba viendo yo antes Pero yo no necesito nada Porque acá nomás están Todos Dale 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 Y ya me veo Acabo de ver este Tranquilos 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 Y explota Vámonos Vámonos A ver A ver A ver A ver Con cuidado Con cuidado No hay más No hay más Alguien más No Listo Cambiamos de arma Y nos vamos tranquilamente Por otro lugar Como pueden ver Todito Tirregeron O sea El que controla ahorita Tirregeron O Rued O sea Rued Está Está Hostil Y ha matado a muchas De las personas Que trabajan aquí En la Casa Blanca Así que nosotros Debemos ser los defensores Y aquí está Aquí está Estamos aproximando Tranquilos 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 Con cuidado Con cuidado Tenemos que ir Sigilosamente Desparando Vámonos Vámonos No importa No importa Con tal que no me dé Y yo me paso Tranquilamente esto Vámonos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y acá debería ir Al filo De una vez Creo Vámonos A ver Vamos Dale 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 Con cuidado Y matamos aquí Sigilosamente Tranquilos Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien En esta parte No estamos aproximando Y ya queda poco Y la verdad Me está encantando Esto gameplay A mí Por favor Regálame un like Si adelantaste también El video Muchísimas gracias También por estar viendo Tal vez tomarte el tiempo Y si no te gustan Algunas partes Como les digo El canal es suyo Y pueden ver Minecraft Pueden ver Splinter Cell Day Space Que ya van a retomar Pero después A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí están Ahí están los enemigos Que pueden ver Como les digo Hay muchos enemigos Y no me ganan Y no me ganan Para nada Vamos por acá Con cuidado Con cuidado Tranquilos 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 A ver A ver Aquí está Ah no puedo No puedo Tranquilo Quería matarlos Sigilosamente Pero el hecho Es que vayan A enterarse Los demás Así que no quiero Que pase nada Espero que no pase nada Ya pasamos Listo 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 Y vienen más Y yo estoy aquí Ah ok 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 No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ok Por favor Por favor Huye de aquí Huye de aquí Huye de aquí A ver A ver No pasó nada No pasó nada Voy a morir Voy a morir Me están detectando A ver Saltamos para acá Vámonos Vámonos Nos está saliendo Súper bien Vámonos Tranquilos 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 Que se guarde Para mí Es lo más importante Y ahorita Estamos guardando De poquito a poquito No hay más No hay más Por acá Debemos ir Cuidadosamente Para que no nos pase Nada malo Los que la verdad No hay nada Bueno no hay nadie No hay nadie Pero cuando no hay nadie Es lo peor Así que con cuidado Debemos ser sigilosos En esta parte Y Ok ok Como les digo Ya se está aproximando Yo lo veo Yo lo veo Y al final Y ya estamos acercándonos Más al objetivo No hay nadie No Tranquilos Y botaron algo Tranquilos Otro corte más chicos No se preocupen No se preocupen Son cositas que se dan Del juego Y como les digo Yo lo dije Yo lo dije Y ya estamos por acá Y vamos en cámara lenta Va a pasar algo Va a pasar algo En acción Así que Con cuidado Todo lo que ha ocurrido Sam Lo siento Por todo Creía que teníamos prisa Así es Tenemos que acercarte a Rick Pero hay que hacerlo Sin provocar que ataque A la presidenta De inmediato ¿Alguna idea? Sí Pero te va a dolor Haz lo que tengas que hacer Siempre lo hago Sam Siempre lo hago Tom Tengo a Fisher Voy a llevártelo No hagas nada Hasta que yo llegue Lo siento Sam Irás al despacho Va Tienes que vestirte Para la ocasión Las manos ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Joder! Arriba Tienes una cita Con la presidenta Ok Esta parte la vimos Casi Casi Por la mitad Del juego Y bueno Ahorita estamos viendo Bueno bueno Ahorita es el plan De Green Estamos Atendiéndonos a ella Nos disparó No sé por qué Acabó de dispararnos Podría solo quitarnos Las armas Y llevarnos así Pero nos tuvo que disparar Así que Por acá debe estar Reed Me imagino Listo 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 Como el hombre Que asesinó A la presidenta Cadwell Que te joda Henry Por desgracia Llegamos tarde Para poder salvarla Y te disparamos Varias veces Para que no escaparas Es clásico Pero resultó No creerá de verdad Que eso va a funcionar Las cámaras de seguridad Lo grabarán Sus cámaras Son nuestras Su sistema de seguridad Hicimos que el impulso Lo friera Somos Cerequelon Señora presidenta Tenemos cada bit de información Que circula en la ciudad Si quiero Puedo hacer que parezca Que usted Vamos Payasos Dice que vamos A dar Así que Cállese Y tal vez Viva unos segundos más Eso no es Cerequelon No es el Cerequelon De Lander Pero si no me equivoco Él está muerto Y sabes qué Cerequelon Casi muere con él Tom Verás La presidenta Decidió Que los fondos De la agencia No estaban justificados Pero no sé Cómo lo voy a conseguir Si estoy Si estoy puesto Esposas Ok 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 No me he puesto Tranquilos Tranquilos Vamos Qué forma más Épica de acabar Dale Esto sí es como Matrix Nada más A ver Y los otros de allá A ver A ver Vámonos Salió Salió muy bien Salió muy bien Ok Ok Listo Ahora sí Está libre Presidenta Por favor Tenga la bondad De irse Y ordene Que por favor Me condecoren Meguido A ver A ver ¿Por qué metes a mi hija? Aquí dice golpear Vámonos A ver Bien Acabo de verle a tres años Y le metes a mi hija En este A ver A ver Y todavía no te importaba Mi hija Como pueden ver Me estamos utilizando A mí Ahí está Ahí está Puedo dispararle Pero no quiero No quiero No quiero Solo quiero golpearle Nada más Claro Para cualquier padre Hubiera sido lo mismo Tranquilo A ver ¿Qué pasó? Ok Gracias señora presidenta Me ha ayudado Vamos Que hermoso el juego La verdad Y para acabarse Este final Está super hermoso Ok Listo Y Grille está aquí Asesinar O perdonar la vida Y salió mi foto De mi hija Y No lo puedo perdonar Lo perdonando Lo perdono No soy asesino Bueno La verdad He matado casi A medio continente Pero Ok Ok Pero No quiero matar Puede subir Con su Rincor Ok 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 Grin Ok Ok Grin nunca ha sido Para eso ¿Qué pasó? Vámonos Listo Listo Tú también has cambiado Lo sé Listo Creo que pueda cumplirse Porque ahora sí puedo ser libre No la verdad Y yo he hecho bastante La verdad Por favor Confiar Si tú me traicionaste Al comienzo Vámonos de aquí Ok Grin se queda con cara de Me dejo sola Forever Aaron Que hermoso Que hermoso La verdad ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Hago silencio Chicos Hablé con Sam Después de que se fuera Me dijo que él y Sara Iban a tomarse un tiempo Para estar juntos Hablaba de aprender Lo que de verdad Importa en la vida Y de por qué Uno tiene que volver A buscarlo Hablaba de la familia Y sabes que fue lo último Que me dijo Justo antes de colgar El teléfono Vic me dijo Gracias por todo Te quiero como a un hermano Hermano Eso es familia Lo que yo pensaba Lo que yo pensaba Entró En otro Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias